Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Hoy estamos cuatro minutos más tarde después de las cuatro, pero esta zona donde yo vivo y desde donde genero este programa hace muchísimo viento y resulta que se han venido algunos cables y hemos tenido intermitencia en el fluido eléctrico. Así es que mis disculpas por ingresar un poco tarde al programa. Bienvenidos a un nuevo lunes de un café con Odette. Ustedes hacen posible que yo me motive cada lunes para buscar un tema interesante y entretenido que podamos compartir cada tarde de lunes. Les recuerdo que estamos saliendo por Voces por Media Calle, que es un canal digital de la ciudad de Heredia que tiene una gran cantidad de programas formativos, informativos y de entretenimiento para todos los gustos. Tenemos alrededor de unos casi treinta programas y están surgiendo nuevos programas a partir del próximo mes de febrero. Así es que hágase amigo de Voces por Media Calle y de un café con Odette. Y gracias de nuevo por estar acá acompañándome este lunes. Bueno, cerramos hoy el último lunes del mes de enero. Prácticamente ya se nos fue el primer mes. Yo decía hoy en la mañana en una publicación que hice que se nos fue entre vientos, lluvias, alguna escapadita a la playa, restricciones sanitarias y anuncios escolares. Y se fue el mes. Bueno, nosotros, la idea del programa de hoy era terminar el mes de enero con la secuencia con que entramos el segundo mes del segundo lunes de enero. Recuerdan ustedes que en nuestro primer programa del veinte veintiuno hablamos con la psicóloga Laura Camacho de cómo gestionar propósitos con éxito para el año nuevo. Hace ocho días hablamos de cómo enfrentar la cuesta de enero. Y hoy terminamos esta esta este este tema con la coach y la motivadora Vanessa Ramírez, a quien le voy a dar el pase para que nos acompañe en la en la pantalla. Este quien nos va a decir un abrazo y nos va a decir cómo hacemos para recargar baterías y cómo enfrentar el año. Bienvenida Vanessa. Mil gracias por estar de nuevo en el programa de un café con Odette. Sos una amiga de la casa. Muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compartir contigo, con todos tus seguidores, con todas las personas que nos están mirando y escuchándonos y salud con ese cafecito. Sí, yo también te acompaño con el café y espero que también nuestros 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 oyentes, nuestros amigos y amigas también pues saquen su tacita de café y se siente con nosotros en esta mesa, en esta barra, en este rinconcito imaginario a conversar y hacer tertulia. Y hacer tertulia y hacer tertulia. Y eso es eso es importante. Bueno, Vane, resulta que el veinte veinte nos enseñó cosas a pesar de todo nos enseñó cosas y yo diría que fundamentalmente nos enseñó a que todo aquello que habíamos planeado no estaba garantizado. Que todo aquello que habíamos dicho el año entrante voy a hacer, voy a ir, voy a tratar de no estaba garantizado porque resulta que empezando nomás el primer trimestre del año ya 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 nos mandaron a confinarnos. Pero además de eso, no solamente recluirnos en el hogar, sino que nuestra convivencia habitual, yo un giro, yo un giro, entonces nos vimos estudiando desde la casa, trabajando desde la casa, cancelando paseos, viajes, qué sé yo, cancelando esos cafecitos tan deliciosos que nos tomábamos con las amigas. Y entonces la vida nos cambió. Entonces de pronto pienso yo y escuchaba esta mañana de que la inmunidad del rebaño, Vane, se tiene previsto que se alcance en diciembre. Eso quiere decir que este año en una muy buena parte va a ser igualmente pandémico, tal vez con algunas libertades como estamos viendo con las escuelas, pero va a ser pandémico. Entonces creo que a diferencia del año pasado, que nos tomó por sorpresa, este año nos podemos preparar y por eso te invité al programa, para que nos ayudes a recargar baterías, pero ya con una lección aprendida, lo que nos pasó en el 2020. Claro, claro, porque ya no nos van a agarrar desprevenidos, verdad, sino que ya nos agarra esta situación en un rol, en un rol, que yo creo que nos enseñó el 2020, que nosotros tenemos que hacernos grandes cuestionamientos de dónde es que tenemos nuestra confianza puesta y sobre qué bases estamos fundamentando nuestra propia vida y nuestro existir. Entonces, ¿por qué tanto temor al caos? ¿Por qué tanto temor a todo esto? ¿Por qué tanto temor a entrar en este nuevo ritmo? Bueno, porque muy posiblemente estábamos muy confiados y muy cómodos en esa zona de confort donde estábamos, ¿verdad? La seguridad del trabajo, la seguridad de una casa, la seguridad de un carro, la seguridad de los paseos, todo ese tipo de cosas se nos vino a mover exactamente como si hubiera pasado un huracán y todo cambió totalmente. Entonces, esta situación lo que hizo fue confrontarnos con nuestra realidad, es evidente que no estábamos haciéndolo bien, o sea, es evidente que nuestra vida tenía que cambiar de alguna manera. Mira, a mí me da, me llama muchísimo la atención, yo siempre me cuestiono esto, ¿cuántos costarricenses soñamos con nuestra casita, verdad? Y que yo quiero mi casa propia y mi casa propia, la, 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 pues teníamos 15 días en la casa propia y ya estábamos hartos de estar en la casa propia. Ni siquiera por el mismo temor y por la misma situación ni siquiera pudimos disfrutar o nos costó un montón disfrutar de nuestro espacio o de nuestro cuartito, porque también hacemos como dimensiones de las cosas, ¿verdad? Y entonces, este, nos acomodamos al, ay, no, es que si yo tuviera, es que si esta casa fuera más grande hubiéramos pasado una mejor pandemia o si hubiéramos tenido piscina. No, 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 nosotros nos tenemos que acomodar a la realidad, a lo que hay, a lo que hay, esto es lo que hay. Y eso fue lo que nos sucedió con todo lo que empezamos a ver en el 2020, ¿verdad? Que nos confrontó a la realidad. La pandemia nos, nos desnudó totalmente. Si usted como ser humano no era una persona empática, agradable, eh, educada, usted en la pandemia sacó toda su basura. Se salió a la luz. Y los que, pues, trabajamos un poco en nosotros, ¿verdad? Y somos un poco más conscientes, pues, también. Igual nos enfrentamos a un montón de situaciones que teníamos que encontrarnos y darnos cuenta a dónde es que yo tengo que crecer más y a dónde es que yo tengo que poner mi confianza. Y eso es lo que es importante, Ode. Ahora, el miedo, por ejemplo. Yo siento, Vanessa, que nunca antes habíamos sentido el miedo como lo llegamos a sentir en el 2020. Fue, de alguna manera, sí, de alguna manera nos derribó hasta la arrogancia. Y además, todos, ya después no tanto, pero todos en un inicio pendientes de las estadísticas, de los, de cuántos fallecidos, de los, cuántos hospitalizados. Entonces, eso creó una, una, una sensación de temor que incluso uno mismo se la pasaba a, a los hijos, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego, pero también me parece, y vas a decirme que de pronto tener miedo es bueno, que algo positivo debe tener, pero también me parece que, que a la par de ese, acompañando ese miedo, yo creo que nosotros aprendimos mucho. Aprendimos de, de, de la enfermedad, aprendimos de, de, cultura de, de vida saludable, aprendimos de, hasta, hasta, hasta de, de poder discernir la noticia verdadera de la noticia falsa. A utilizar las redes, por ejemplo, a utilizar, como debe ser, la internet, porque yo te voy a decir una cosa, Oder, meternos en este rol virtual fue todo un episodio para mí. Yo medio sabía, pero yo ni siquiera sabía que existía esta manera de comunicarnos, ¿verdad? Y también, eh, lo que pasa no es tanto el miedo del, sino que se expone nuestra vulnerabilidad. Y los seres humanos estamos formados a estar siempre seguros y no sentirnos vulnerables, porque eso en nuestra mente chiquita, ¿verdad? En nuestra mentecita pensamos que ser vulnerable es exponerme, a que me hagan, a que, a que el otro abuse de mí, a que, no, la vulnerabilidad es parte, parte de la formación de los seres humanos. Y nos vimos vulnerables. O sea, frente a una pandemia, lo único que tienes que hacer es cuidarte, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y acá, aparte de, aparte de, aparte de todo, o de, para terminar de rematarla, es una pandemia donde no se conoce nada, donde no se sabe nada en cero, y todo el mundo sacando sus conclusiones. China por un lado, eh, Europa por otro lado, América por otro lado, o sea, fue una cosa impresionante. Pero de igual manera, pudimos ver la cantidad de veces que tuvimos que ponernos a la altura de las circunstancias. Y decir, no, yo no me puedo vencer por el miedo. ¿Verdad? Yo no puedo dejarme vencer por el temor. O sea, yo tengo que estar a la altura de lo que está sucediendo. Esta es la realidad. Y, y tuvimos que tomar muchas decisiones, ¿verdad? Conozco mucha gente que se tuvo que juntar con otras personas para vivir, porque ya no podían pagar su apartamento. Hijo, regresar a la casa de los padres, que esa fue otra situación. Entonces, hubo un desacomodo, y sigue habiendo un desacomodo. Pero los desacomodos, esos sacudones que nos pegan la vida, nos llevan a acomodarnos mejor. Ahora sí. Ok. Yo no sabía que yo era tan buena para hacer manualidades, para pintar, ¿verdad? Y fíjate que en la pandemia, el año pasado, pues yo no sé, yo me puse un día ahí a pintar, y vieras que me salieron unos cuadritos muy interesantes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, en este momento, empezando enero el año, de sentarnos a reflexionar. Ok. Bueno. Pasé el 2020. Dios, ¿en qué momento se pasaron todos esos meses? Sí, sí. Yo viví este terror, me acomodé, me echaron del trabajo, me quitaron horas, me bajaron el sueldo, me tuve que acomodar, ya no me podía comer el bistecito, entonces ahora solo pollo y atún, y empezamos a acomodarnos. Pero, y entonces la pregunta del millón. Ok. ¿Y tú ahora cómo vas a vivir el 2021? Porque yo quiero que si entendamos algo de, por favor, la vida de nosotros, de nosotras, no depende de lo que sucede afuera. No depende de eso. Yo tengo que ser dueña de mi vida y llevar las riendas de mi vida. Y eso lo hago únicamente desde la conciencia. Desde darme cuenta. Ok. Yo en el año pasado me dejé vencer mucho por el miedo. No, yo tengo que crecer un poco en seguridad. Ok. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Y entonces yo empiezo a planear. La planificación es muy importante. Sentarte con un lápiz y un papel. ¿Cuáles son mis fortalezas? Guau, yo descubrí que era buenísima de ahí haciendo jabones. Y otra descubrió que era buenísima haciendo galletas. Y otra, ok. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿En qué ahora tengo que enfocar todo esto que yo estoy empezando a vivir en este año? Y esa es la pregunta del millón. ¿Qué voy a hacer? No, qué vamos, no. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida, con mis cosas? Y de ahí en adelante yo empiezo a cargar las baterías. Mientras yo no logre darme cuenta por dónde yo quiero caminar, no por dónde Costa Rica está caminando, no. Yo, yo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Yo, con mis decisiones, ¿para dónde quiero ir? Si yo no he llegado a ese encuentro, muy posiblemente voy a vivir el 2021 igual, lleno de temores, pesimista, tristísima, aburrida de la vida porque la gente está agotada. Por eso es que la gente en un momento se justifica diciendo estoy harta de estar en la casa, entonces me salgo y me salgo a romper burbujas, a hacer lo que me da la gana. Porque esas son las conductas, ¿verdad? Y yo, y yo siempre recuerdo a mi amiga Matilde Garvis con su Niña Interior. Cuando nosotros vemos esos actos, yo lo único que veo es la Niña Interior y el Niño Interior de cada ser humano, ¿verdad? Cuando yo hago actos donde no estoy pensando, no estoy razonando, es mi Niño Interior que salió y hizo lo que quiso, hizo la pataleta. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? O no asumir la realidad y pretender que nada está pasando, ¿verdad? La, 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 la. Que por lo general esa es la conducta que tomamos. La, 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 la. Por ejemplo, nos llega el cobro de tal cosa, yo ni abro la carta sino que la agarro y la bote en la basura porque no enfrento. La evasión. Total. De cuerpo entero. Total. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Y ojalá que en este 2021 nos pongamos como en esa actitud, ¿ok? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo tengo que mejorar? Porque yo necesito empezar a cargar mis energías en positivo. Porque ya lo negativo está marcadísimo. Sí, sí, ya lo conocemos. Ahora, estamos claros en que ni el mundo ni nuestra vida va a ser igual de antes. Después de esta pandemia, después de estos primer año fuerte y segundo año, digamos, con un, con un aterrizaje más suave, no va a ser el mismo. Ya no va a ser igual. Y no vamos a ser igual tampoco nosotros. Es que nuestra vida no es la misma, Odette. Vos no sos la misma, Odette. Yo no soy la misma. Yo tengo otra postura totalmente ante la vida, ante lo que yo soy, ante lo que hago. Me imagino que es lo mismo que te pasó a ti, Odette. Fue encontrarnos a nosotras mismas y ponernos a lo que nos teníamos que poner. A esta realidad. Ya no somos los mismos. Por dicha. Imagínate, Odette. Sí, sí, sí. Porque, ahora, yo quiero pensar de que todas aquellas cosas feas que nos encontramos en nuestro mundo interior, que la pandemia nos la puso de frente, en el espejo, falta de empatía, qué sé yo, egoísmo, todas esas cosas están desterradas. O sea, yo quiero pensar que están desterradas y que la persona hizo ese ejercicio y que esto no fue en vano. Yo también. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no? ¿Qué hacemos si no? Yo tengo ese voto de esperanza, ¿verdad? Después, Odette, para mí, el mejor signo de esperanza fue la vacuna, respetando a los que creen, a los que no creen. Bueno, Vanessa Ramírez, mi opinión es esta. Yo en mi vida había vivido una era tecnológica, ninguno habíamos vivido como la que hemos vivido ahora. Una vacuna que salió en menos de un año, cuando la vacuna de la varicela duró no sé cuántos años, la vacuna, todas esas vacunas duraron años de años de años para encontrarlas. Y esta se logró. Y por el momento, todo lo que yo escucho de los noticieros más renombrados, bueno, acá en Estados Unidos, todo va viento en popa, no ha habido nada grave, porque es que el nivel científico y la tecnología es inmensa. Y eso lo teníamos como una idea, ¿verdad? Posiblemente. Y esto fue. Bueno, yo por un lado también doy ese voto de esperanza de la cantidad de gente que pudo dar la mano a los otros, que organizó fundaciones, que organizó grupos de personas para ayudar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque esto no se ha acabado, ¿verdad? Esto no se ha acabado. Y ahí vamos recuperándonos poco a poco. Entonces siempre va a haber esa mano solidaria, siempre va a estar en nosotros la bondad. Y nosotros tenemos que apelar a eso, a nuestra bondad. Y vos sabés que un gran proyecto de vida, cuando uno se pone a pensar en qué quiero hacer, ¿por qué no proponernos ser mejores personas? ¿Y por qué no te sientas y dices, no, yo voy a tratar de ser mejor persona? Voy a criticar menos, voy a apoyar más, voy a, de mis redes sociales no quiero saber nada negativo. Y nos ponemos en esa actitud, ¿verdad? No voy a permitir ni bullying, ni memes, burlándose de nadie. Entonces yo empiezo a dar unos pasos de bondad y de lo que de verdad tenemos en nuestro corazón y que podemos sacar. Y así vamos aportando a un mundo más pacífico, un mundo más tolerante, a un mundo más empático. Y sí, con la pandemia nos dimos cuenta que nos falta, ¿verdad? Que sí nos falta, que los seres humanos siempre estamos buscando cómo dañar o achacar en el otro y no observarnos a nosotros mismos. Ahora, hay sociedades distintas que me parece que asumieron de distinta manera la pandemia, ¿no? Siento que las sociedades más tropicales, este, que son muy amigas de tener la puerta abierta, qué sé yo, y pienso en la gente de Punta Arenas, por ejemplo. Puerta abierta, la señora y el señor que se sientan en el corredor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un limón, sí, los puertos, sobre todo, que se sientan en el corredor a ver quién pasa y con quién pase, hacían conversa y un vasito de fresco. Y de pronto, y vos sabes que eso también me lo encontraba mucho yo en Cuba, sentados en el corredor, confortando. Y de pronto la pandemia te dice, quédese en la casa, no puedes hablar con extraños. Entonces, nosotros pasamos una buena parte sin usar la mascarilla, porque había toda una discusión que si la mascarilla que la careta, y bueno, este, costó. A mí me parece que, yo me acuerdo, la primera vez que había alguien con una careta, este, yo, me pareció esta ridícula, me parecía como astronauta. Y como entonces esa gente que estaba acostumbrada a ser tan amable, tan sociable, tuvo que retraerse. De pronto la sociedad norteamericana, que es más fría en sus relaciones, más bien personal, de pronto el efecto fue diferente. ¿Qué opinas? Sí, sí, totalmente. Y también te voy a decir una cosa, el tema de los climas, ¿verdad? Por ejemplo, acá donde estoy yo, que es en Boston, estamos en invierno, entonces hace un frío del carajo, nadie quiere salir, nadie quiere andar en la calle. Ni hablar del frío. Ni hablar, exacto. Entonces, por supuesto, por supuesto, todos vamos viviendo las situaciones de diferente manera, volvemos a lo mismo, todos estamos a la altura de las circunstancias. O sea, cada quien desde su realidad, viviendo el tema de la pandemia, ¿verdad? O de este tiempo que estamos. ¿Cómo nos recargamos? ¿Cómo vamos a recargar estas energías, Oded? Porque estamos agotados, y yo lo puedo entender perfectamente. Pero también nosotros, nosotras tenemos que apostar a nuestro amor propio, a cuidarnos. Mira, Oded, yo en este momento tengo una amiga acá, que lamentablemente su mamá está súper grave en cuidados intensivos por consecuencias del COVID. Le dio a sus dos papás, su papá se está recuperando, pero la mamá no. La mamá cada vez está más grave. Y yo digo, y todavía hay personas que salen con esa rebeldía, ¿verdad? Ya le llamo rebeldía, esa actitud tan retante que me parece hasta un insulto para un médico, una enfermera que está en la primera línea, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que replantearnos y decir, no, 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 voy a hacer lo más sensata que yo pueda, voy a analizar esta situación. Es igual lo de las vacunas. Si usted no se quiere vacunar, no se vacune, pero no rompa burbujas. No se ponga a inventar fiestas, porque usted no se quiere vacunar. Pero entendamos que somos instrumentos para llevar de un lado a otro, ¿verdad? Ahora, Vanessa, volviendo con el asunto de las familias muy abiertas y muy sociables, ¿crees vos que después de que esto pase, digamos, ya a finales casi, finalizando este año 2021, porque ahora estamos en un año pandémico, pero con vacuna. El año pasado era un año pandémico con una gran incertidumbre. Hoy estamos con vacuna, entonces la vacuna te da como una luz de esperanza al final de ese túnel, que es toda la parte de la pandemia. Y se cree que la inmunidad del rebaño puede venir el 8 de octubre y noviembre, cuanto más. Entonces, ya todo el rebaño está inmunizado y ya podríamos, digamos, tener mayores espacios. Pero, ¿crees que esa persona que se tuvo que retrotraer se quede encerrado en sí mismo? Porque tampoco es bueno, o sea, tampoco es bueno apostarle a la virtualidad. Yo tengo una amiga que me dice, Yo espero que esto de las compras al supermercado por en línea se mantenga el resto de los que me toca vivir, porque me es muy cómodo que le traigan todo a la puerta de la casa. Bueno, es respetable eso. Creo que también existía de alguna manera algunas compras en línea antes de la pandemia. Pero la ida al supermercado, el contacto con otras personas, el saludar a quienes uno se encuentra en el supermercado, es también un ejercicio de interacción social beneficioso. Sí, claro, total. Total, porque es que eso nos llevaba a sociabilizar y al tema de la salud mental, ¿verdad? Relacionarnos con los otros. Claro, claro. Por eso es que las personas ahora hay tanto porcentaje de depresión, por supuesto, porque no estábamos acostumbrados a no relacionarnos con nadie. O cuánta gente vivía sola, solo, ¿verdad? Y quedarse en cuatro paredes, una persona sola, bueno, depende de qué concepto tiene de soledad y cómo ha sabido manejarlo. Yo lo que creo, De, es que nosotros tenemos que entender que estas son nuevas formas y que, por ejemplo, una forma de cargarnos las baterías es, empecemos a buscar grupos. Desde la virtualidad, grupos de apoyo, porque nosotros tenemos que tener clarísimo que solos no podemos, ni solas. Entonces, que es importante, ¿verdad? Que me voy a meter a este grupo. Ahora hay miles de grupos. Bueno, el grupo que tengo yo, el de Tesoro de Sabiduría, que es un grupo abierto también. Entonces, ¿cómo puedo relacionarme con otras personas desde la virtualidad hasta que nos podamos encontrar? Claro que ahora está un poco más abierto, ¿verdad? Ya la gente, pues, con mucha delicadeza, pues, tale un poquito, aunque sea la acera de su casa, habla con el vecino a distancia, con la mascarilla, pero por lo menos ya hay un poco más de apertura que el año pasado. Sin embargo, yo sí quiero apelar a que nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestra paciencia personal, en nuestra paciencia. Pacientes, hacer pacientes. Aprendamos a respirar, a respirar desde nosotros, a que no me puedo atacar. Tengo que ir piano, piano, como dice el italiano, poco a poco. Y respiramos y nos tenemos un poquito de paciencia y así vamos trabajando. Pero sí es bueno que nos acerquemos también a nuestra familia desde la virtualidad. Ahora todos los teléfonos tienen una cámara. Entonces, ¿cómo? Bueno, si no sé usarlo, ¿cómo puedo hacer para aprender? ¿A qué veo? ¿A quién llamo? ¿A cuál nieto? ¿Cuál hijo? ¿Cuál sobrino? ¿Cuál vecino? Le puedo preguntar. Y así voy trabajando en esa apertura. Lo que pasa es que a veces nos volvemos tan, tan cómodos en nuestro círculo que nos cuesta montones abrirnos, ¿verdad? Y abrirnos a esto nuevo, que es este tema en el que estamos nosotros ahorita. Pero parte de cómo cargar las baterías, yo pienso que sería espectacular que nos cuestionemos. Me gustaría ser parte de un grupo. Me gustaría ser voluntaria en algo. Me gustaría formar un grupo de mujeres o de personas. Porque hay miles que a lo mejor viven lo que yo vivo, ¿verdad? Entonces, estoy deprimido. ¿Por qué no buscar un grupo donde yo pueda hablar, donde yo pueda escuchar un buen mensaje para que me ayuden a sobrellevar esto? A esa apertura tenemos que irnos abriendo a esta nueva realidad. Y saber que necesitamos ayuda, necesitamos apoyarnos unos con otros, unos con los otros. Porque eso va a hacer que nosotros nos sintamos acompañados. Porque esto es un tema de acompañamiento. Bueno, por ejemplo, a mí me encantaría pensar que este año mucha gente va a participar en la política. Porque tanto la hemos criticado que me imagino que queremos corregirla. Y ahora van a haber muchos líderes y muchas lideresas que van a empezar a trabajar en política. Me encanta pensar eso, ¿verdad? Para tener esa incidencia. Porque no es solo sentarme, criticar y señalar y hablar. No, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Y eso es cargar baterías. Cuando yo me pregunto, ok, ¿qué estoy haciendo yo? Ay, no, yo no estoy haciendo nada. Bueno, entonces yo me pongo a ver qué hago. No, tengo que aprender algo. O desde este espacio pequeño. O sea, el tema de los espacios pequeños, vieras que me es muy interesante. Porque cuando yo llegué a vivir a este país, yo vivía en un cuarto. Literal. Y yo en ese cuarto bailaba. Casi prácticamente encima de la cama. Claro. Entonces yo pregunto, bueno, usted vive en un cuarto, pero usted puede poner su cumbia y su salsita y moverse en ese pasillito que tiene ahí de su cuarto. Movimiento. Empecemos a buscar el movimiento como una manera de ir cargando esas baterías. ¿Con qué personas hablo? Importantísimo. ¿De qué hablo? ¿Cómo me voy a poner a ver las noticias 24-7? No. No. Lo mismo que te van a decir a las 6 de la mañana, lo van a decir a las 11 de la noche. Entonces aprenda a escoger un noticiero. Una hora y no vea más noticias. ¿Verdad? Busque en su celular cosas que le gusten. Si a usted le gusta escuchar música, escuche música. Si le gusta ver películas, ve a sus películas. Si le gusta ver videos de animales o de cosas chistosas, usted busca los videos. Empecemos a hacer lo que nos gusta hacer. Y dejemos de estar perpetuando esas dinámicas no sanas que lo que hacen es ponernos la cabeza a millón. Porque la gente entonces ahora no duerme pensando. O sea, no nos dimos cuenta que pensar no nos ayuda a nada. No, pensar no nos hace nada. Tenemos que pensar y actuar. ¿Verdad? Pensar y actuar. Entonces mi recomendación de verdad para cargar baterías es pregúntate, cuestionate qué estás haciendo, qué tienes que empezar a hacer. Si movimiento, si leer, si pintar. Pintar ahora, mira, en todos lados siempre hay una crayola, un cuadernito de dibujitos, aunque sea de niño. Usted póngase a pintar porque pintar también ayuda muchísimo a la concentración y a distraer la mente. Entonces tenemos que empezar a utilizar esas herramientas, ¿verdad? Que son súper sencillas pero que están ahí y que tenemos que empezar a trabajar para poder cargar las baterías. Porque si no, vamos a seguir cansados. Sí, exacto. Ahora, otro aspecto que en mi opinión se potenció en este aprendizaje, en este tiempo de aprendizaje, fue que gracias a la tecnología, a la internet y de pronto el estar dentro de la casa nos obligó, como decís, nos obligó a aprender, bueno, no sé si te acordás, pero la primera vez que vos y yo quisimos hacer una transmisión por StreamYard, que fue un fracaso total. Bueno, porque yo no, yo debo decirles que yo no manejaba ninguna plataforma. Yo tampoco. Y ahora yo manejo cuatro plataformas porque tengo cuatro actividades en diferentes plataformas cada una. Eso, exacto, qué maravilla. Entonces ya eso es importante. Pero entonces, al quedarnos en la casa y tener y estar obligados a que no era suficiente ver por la ventana para enterarnos lo que estaba pasando en el afuera, a mí me parece que se potenció un sentimiento de convertirnos en una especie de ciudadanos del mundo, en donde la noción de distancia y la noción de frontera varió. Este, entonces lo que sucede al otro lado del planeta, casi en tiempo real te das cuenta. Total. Entonces, no solamente aprendimos de ciencias y de medicina para saber lo que nos estaba pasando y lo que podía venir, sino que además le dedicamos más tiempo al aparato que estaba ahí, al televisor, a la computadora y nos convertimos en ciudadanos del mundo. Y a mí me parece que eso se queda. Eso puede ser que ya terminemos este episodio, lo recordaremos como un punto de partida, como un parteaguas antes de la pandemia y después de la pandemia, pero nos queda como una fortaleza, nos queda como un activo. Total. Y después esa apertura, ¿verdad? De recibir a todo el mundo y de estar conectado con todo el mundo. Eso fue una gran apertura de mente y de situación. Y exacto, y sabíamos y sabemos todo lo que se vive en tiempo real, lo que estás pasando y lo informan y nos damos cuenta. Claro que esto va a quedar, porque no sabíamos del potencial que había con la tecnología hasta que pasó esto. Mira, Odette, otra cosa que a mí me parece súper positivo, yo seguro les voy a caer re mal a los padres de familia, de ahí qué pena, porque es la realidad de cada quien, pero un Ministerio de Educación enfrentado con sus pros, sus contras, no estamos para criticar, estamos para guau, a la altura de las circunstancias, porque salir a responder en cuestión de semanas, planes de estudio virtuales, o sea, señores, eso no es fácil. ¿Qué me dicen de esos profesores, esas maestras, maestras de kinder, de primaria, profesores, que uno dice, guau, cómo se tuvieron que adaptar de todas las edades, tamaños y sabores, o sea, todo el mundo en el mismo. Y entonces yo digo, eso es lo que nosotros tenemos que valorar, si lo podemos lograr, si lo pudimos lograr. Es como el tema de las compañías, ¿verdad? Que la gente se fue a su teletrabajo desde la casa y todo el mundo lo tuvo que meter en el patín, y todo el mundo calzó en el patín, súper interesante, que estaba leyendo un día de estos, muy interesante, un análisis que hicieron unos empresarios, las personas que le tuvieron terror a ese cambio, no dieron la talla, no dieron la talla, no lograron acomodarse. Entonces eso es algo que también tenemos que pensar, ¿verdad? ¿Qué tan sensible me siento yo como para pedir ayuda? Necesito pedir ayuda, porque en muchas empresas mucha gente también fue despedida porque no dio la talla en su teletrabajo, no supo por dónde. Entonces todas esas cosas nos tienen que poner a analizar, reflexionar. No todo ha sido malo de él, no todo fue negativo. Es lamentable la cantidad de fallecimientos en el mundo, es lamentable, doloroso. Me parece tristísimo en este país. La semana pasada estuvo a mil muertos diarios, o sea, demasiada gente. Dos semanas estuvo a mil muertos diarios. Posiblemente, por eso es que el presidente Biden tomó esas medidas fantásticas de una cuarentena que prácticamente lo que hace es que la gente cancele sus viajes, porque la gente no va, no todo el mundo va a Estados Unidos para guardar una cuarentena. De 14 días y quedarse en un hotel 14 días. O sea, a tirar mi platica. Sí, claro que no. Eso es para frenar, obviamente, para frenar un poco ese tránsito que hay, ¿verdad? Todo el mundo queremos salir, todo el mundo queremos andar. Y, pero, pero tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, o de no verlo todo como en esa oscuridad, ¿verdad? Como en esa tiniebla. Porque eso no sería justo decir, siempre me va mal. Como me dicen a mí en mis terapias, ¿verdad? Cuando me llegan las personas a mis sesiones individuales. Van, es que a mí siempre me va mal. O sea, eso me parece súper injusto. No, tampoco. Porque si yo me pongo a analizar tu vida, tampoco te ha ido mal siempre. Bueno, pero las personas negativas posiblemente extrapolaron esa forma de ver el mundo y de ver el vaso medio vacío. Por eso te dije. ¿Qué experiencias tenés de eso? Sí, sí, claro, no, por eso te dije. O sea, el que tenía costra se le salió más. O sea, esos dos por dos, cuatro. Porque la circunstancia le dio para que se le aflojara toda la costra que tenía. Y los que estábamos un poquito más conscientes de nuestra propia vida, fue un trampolín para crecer, para darnos cuenta por dónde. Y los que quedaron atrás, muy posiblemente, este temeroso, la gente que no fue capaz de ver, de visualizar lo que podías hacer. Porque también eso es un tema muy profundo de autoestima, de lo que tú piensas que eres tú, de tu concepto personal, de tu diálogo interno, ¿verdad? ¿Qué me digo yo en mi mente? Y eso es otra cosa que nos puede ayudar mucho para cargar baterías. O sea, empecemos a darnos cuenta qué nos decimos, cuál es nuestro diálogo interno. Claro, claro. Ah, porque si yo empiezo, es que yo soy una estúpida, no, es que yo soy una idiota. ¡Uy, no! Es que para tontas yo, para ser interno. ¿Cómo es que dice? Hay un dicho, para ser tonto no hay que ir a la universidad. Todas esas cosas que nosotros nos decimos nos afectan y repercuten en la forma en que vemos las circunstancias. Por eso es que es un tiempo perfecto para reflexionar sobre nuestro diálogo interno, sobre la gente que nos rodea. Otro tema, Odette, el tema de la comunicación. ¿Has visto cómo subieron los divorcios? Claro, eso lo tenía pensado conversarlo con vos. Y era porque cuando hablabas del cuartito y de la casita pequeña, de pronto a algunas parejas o algunas personas que convivían bien en el espacio, grande o pequeño, se les hizo más pequeño, ¿verdad? Total, total. Y el tema de la comunicación. Y la convivencia. La convivencia, la comunicación, el de qué hablamos. Es que agarrar un ritmo de lunes a viernes, donde yo llego a las 7 de la noche. ¿Cómo? Saludo a los chiquitos y me meto en una cama, porque ya mañana tengo que ir a trabajar. Sí. Es impresionante a llegar a verlos 24-7, a oírlos todo el día. O sea, es súper, súper importante hacernos los cuestionamientos, ¿verdad? Y también hay un análisis de la ONU sobre las mujeres, el aumento de violencia doméstica contra las mujeres. También cómo se nos duplicó el trabajo del hogar, porque no únicamente era el trabajo de afuera, haciéndolo en la casa, sino que yo estoy trabajando y estoy haciendo el trabajo de la casa. Sí. ¿Verdad? Si soy madre soltera o si tengo una pareja, es súper interesante el tema de los roles. Eso es otra cosa, ¿verdad? Él se sienta en la computadora, hace su trabajo y aquella muy difícilmente entraron como en esos diálogos de, ok, te toca a vos, te toca a vos. No. Entonces, todas esas cosas tenemos que sentarnos a procesarlas y a dar cuenta. Y a eso agregarle, y a eso agregarle el homeschooling, ¿verdad? Que le tocó a la mamá, que posiblemente además está teletrabajando. Exactamente. Se tocó a la mamá vigilar que el chiquillo no, no se, no, no. Distrajera. No se distrajera o no se levantara de la mesa donde estaba recibiendo la. Y ahora imagínate el montón de niños con necesidades especiales, con capacidades diferentes, cuánta dificultad me imagino esos padres, esas madres trabajando. O sea, se hizo todo una situación, pero ya a esta altura, ya a esta altura, de ahí hubo un proceso de adaptación. Sí, esa es la palabra, adaptación. Nos adaptamos. Nos acomodamos. ¿Y cómo lo aprovechamos en este 2021, Vanessa? Es que esto es lo más importante. Hay que sentarse a conciencia, pensar qué dejo y qué quito. ¿Qué mantengo y qué no me está funcionando? ¿Y qué del aprendizaje retomo y cuál debo dejar? Exactamente. ¿Qué dinámica me está aportando y cuál dinámica no me está aportando nada? Eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Oded, mira, yo creo que algo como madres que nos dimos cuenta, ¿verdad? Ahora, muchas, me imagino que fue un golpazo terrible el darse cuenta que tu hijo era un dependiente tuyo y que tu hijo no puede hacer la tarea si vos no estás. Y eso es terrorífico, ¿verdad? Estamos hablando de chicos que ya están en quinto grado, sexto grado, todavía cuarto grado, para arriba. Entonces, me imagino que debe ser terrorífico para un padre el darse cuenta que su hijo ni siquiera es honesto, por ejemplo. Y entonces, dice que entra a clase y no entra. Se escapa. No hace las tareas. O sea, el tema de los límites, ¿verdad? Cómo también nos dimos cuenta de cómo es ese rol de familia con nuestros hijos, cómo hemos trabajado el tema de su independencia en la educación, de su capacidad para responder, ¿verdad? En la educación. Entonces, igual. O sea, ¿qué nos sirve y qué no nos sirve? Eso es. ¿Qué me funciona y qué no? Y tengo que sentarme honestamente, honestamente a cuestionarme. Y ojalá tomemos un librito y un papel y escribamos. Y ese es el reto que yo les voy a dejar. Sí. Tomen una libreta y un papel y escriban diariamente esto. Siéntense a pensar qué quito y qué pongo. ¿Qué me resultó hoy? ¿Qué no me resultó hoy? Tengo que tener esos tiempos de silencio y de reflexión para también conectar mis pensamientos con mis acciones. ¿Verdad? Yo necesito conocer esa conexión. Y también conocernos un poco más para ver cuáles son las fortalezas que tenemos. Correcto. Porque de pronto teníamos una capacidad de resiliencia que no sabíamos. Total. Que no hemos tenido necesidad de hurgar ahí para ver cuán resilientes éramos. El tema de la gratitud. ¿Cuántos dábamos por un hecho? Las cosas. No, qué lindo. Me levanto. Cómo me voy. ¿Cuántos dábamos por un hecho eso? Sí, todo dado. Todo. Ahí está. Ah, sí, respiro. Hay agua. Y de repente te encuentras con un momento de que no, es que yo todo lo tengo que agradecer porque, guau, todo esto se nos movió, ¿verdad? Todo esto se nos movió. Y yo ahora tengo que centrarme en procesar, en abrazarme y procesar mis tiempos, mis prioridades. ¿Qué es primero para mí y qué es último para mí? Eso es básico. Eso es básico. Sí, sin que eso suene como egocentrismo, sin que eso suene como egoísmo, sino más bien justamente para ser mejor, para ser mejor personas. Por supuesto. Para estar más contento con uno mismo. Por supuesto. Y es que eso es amor propio, ¿verdad? Cuando yo me siento y me cuestiono, ¿qué es primero para mí? Que es que si yo no me pongo en esa lista, estoy frita. Porque yo estoy haciendo todo alrededor de los otros y no por mí. Y entonces estoy frita. Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Que muy posiblemente nos dimos cuenta que, guau, yo me convertí en la empleada, en la que hace las tareas, y vos quedabas como desnuda ante esas situaciones. Vos decís, pero no, es que esto no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que estos chiquitos ni siquiera sepan levantar su ropa interior y echarla en un canasto? ¿Cómo es posible que ni siquiera saben agarrar un plato para ponerlo en la pila y medio lavar? ¿O cómo es posible que no sean capaces de sacar la basura? Cosas, tareas tan sencillas como eso. Entonces tú te sientas a pensar, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no puede seguir así. Esas reflexiones siempre van a ser interesantes y van a ser productivas. Total. En cualquier momento. Yo quisiera tenerme aquí un momentito para saludar a algunas personas que amablemente nos han dejado algún comentario. Artesanía Sandil Ramírez, saludos, estimado Odete, muchas gracias. Jania Campos, nuestra amiga Jania Campos, dice presente. Saludos a Odete y la invitada Vanessa, lista para otra charla interesante. Marta Montero nos dice abrazos, abrazos mujeres exitosas. Abrazo para vos también, Marta. Gracias. Jania nos dice que en este tiempo de aprendizaje, como dice Odete, les comparto que yo quería estar sola y luché para lograrlo. Y la pandemia me enseñó que quiero estar con mi familia y ahora tengo que luchar para regresar. Bueno, es parte de esos aprendizajes. Claro. Este, lamentablemente soy de esas personas que necesitan ayuda, gracias por las sugerencias y las recomendaciones. Gracias a vos, Jania, por escucharnos y muy, muy, muy satisfechas, este, de que pueda nuestra conversación serte de alguna ayuda. Bueno, pero justamente lo que decía Vanessa, teníamos las cosas vistas desde una perspectiva que nos cambió, esto vino y nos revolcó, y nos revolcó en todos los sentidos. Pero al final de cuentas tenemos que pensar que nos revolcó, porque nos hizo más fuerte, nos hizo más analíticas, nos hizo más cuestionadoras, ya no vemos la vida de la misma forma como la veíamos antes. Entonces, yo quisiera destinar los últimos minutos, Vanessa, para que nos contés de esa herramienta que vos tenés y que la pones al servicio de tus amigas. ¿En qué consiste y cómo y cuáles han sido los resultados de acuerdo con la experiencia de esta herramienta? ¿Cómo se llama? Bueno, esta es una herramienta muy sencilla, muy noble, muy humilde, este es el tesoro de sabiduría, es una herramienta que yo estoy promoviendo, porque nosotros estamos muy adaptados a vivir, 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 y no tomar en cuenta qué es lo que nuestro día nos regala. El tesoro de sabiduría es una dinámica diaria que tú todos los días por la noche te sientas y escribes qué te enseñó el día. No es gracias ni el momento más difícil, no. ¿Cuál fue la enseñanza del día? Ay, aprendí a ser paciente. Uy, hoy aprendí a mejor silenciar, aprendí a escuchar. Hoy aprendí que soy muy impulsiva y que tengo que bajarme los voltios. Hoy aprendí. Eso es lo que vamos poniendo. Cuando tú recibes el tesoro de sabiduría, joder, inmediatamente entras a ser parte del grupo del tesoro de sabiduría, que es un grupo VIP de crecimiento personal, donde todas las semanas tenemos charlas, encuentros, etcétera. Y a fin de mes tú te sientas y sacas todos tus papelitos el último día y te vas a dar cuenta de todo lo que el mes te enseñó. Y eso va a enriquecer tu sabiduría. Porque la sabiduría no es únicamente saber qué hacer y qué no hacer. La sabiduría es aprender a abrazar todos los milagros que te da tu día. La oportunidad de valorar tu día y tus experiencias. Y esta herramienta, eso es lo que hace, las recoge todos los días. Cada tesoro tiene un símbolo. Este es un árbol de la vida. Muy lindo. Que me encanta cuando las personas lo adquieren, que analicen cuál fue el símbolo que les tocó. Porque hay muchos, muchos. Son variados. Se puede repetir el aprendizaje. O sea, yo puedo ser que aprendí hoy a ser más paciente y de pronto la vida me pone en una circunstancia en donde tengo que ejercitar esa virtud. Y la puedo poner, aunque se repita en el mes. Es que vieras que interesante. Porque cuando algo se te repite, tú tienes que sentarte a analizar qué es lo que te quiere decir esa situación. Cuando algo se te repite en la vida, es que no he entendido, te preguntas. ¿Qué es lo que tengo que aprender que no lo he aprendido aún? Claro, tú vas trabajando tus días. Ok, ok, ok. Muy interesante. Espero tenerte en el grupo, Ed. Sí, sí, me gustaría. ¿Qué precio tiene el curso, el taller este, la experiencia esta tan linda, tan interactiva con vos? Vieras que el tesoro de sabiduría viene acompañado de este brazalete. Bueno, son tres tipos de brazalete. Porque los brazaletes lo que hacen es como recordarnos ese pacto que estamos haciendo de crecer. Cada brazalete trae una plaquita. Puedes escoger las palabras. Este es amor propio, pero hay fluir y atesorar. Y entonces todo el paquete, el tesoro más el brazalete, tiene una inversión poquita de $17,500 y entras automáticamente al grupo. Muy bien. Y tienes acceso en el grupo a las sesiones individuales conmigo. Tienes acceso a eso y también tienes acceso a todas las charlas que yo imparto, más los trabajos que hacemos desde el grupo. Perfecto, perfecto. Consiguen a Vanessa Ramírez en el página de Facebook como Vanessa Ramírez Motivadora. Y tienen a la orden esta herramienta tan bella de autoconocimiento. Total. La verdad es que a través del aprendizaje no solamente se hace sabiduría, sino que también de camino se autoconoce uno muchísimo más. Absolutamente. Como siempre se nos acabó el tiempo, Vanessa. Mil gracias por haber estado en el programa, de haberte conectado desde Boston, donde estás allá con tu hijita. Y solamente gracias te puedo decir porque ha sido un rato maravilloso que hemos compartido. Olet, sabes que con todo gusto para ti, a tu orden siempre, y gracias por tomarme en cuenta. Les envío un abrazo a todas las personas que te siguen desde esta página. Gracias. Vamos para adelante. Nada está perdido. Busquemos ayuda. Busquemos ayuda. Si necesitan, con mucho gusto, contáctenme. Siempre. Busquen a muchos otros profesionales también que hay que los pueden ayudar a poder llevar su proceso de crecimiento. Un beso, Ned. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Van. Espero verte pronto también. Y a ustedes, amigos y amigas, mil gracias por haber estado esta tarde de lunes. Yo los espero el próximo lunes con otro tema. Hasta entonces. Hasta entonces. Gracias.